Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, ya estoy de regreso, como saben, estuve de viaje, todos ustedes saben, muchos, porque algunos me vieron en donde estuve, otros se dieron cuenta enseguida con las fotos. Bueno, fueron poquitos días, pero bien, lo pasé bien. Incluso puse, amo a mis seguidores, realmente los amo, los quiero muchísimo, porque se dan cuenta de todo, siempre les digo esto, pero es real. Puse un video que estaba comiendo en un lugar, fui en un patio, digamos, tipo, sí, tipo patio de comidas, una cosa así, y fui a comer, pedí pollo, como siempre, pollo y papas, papas fritas, y hasta me mandaron el mensajito, me comentaron que el pollo estaba seco, medio quemado, quemado no estaba mucho, pero seco les puedo asegurar que estaba horrible, la verdad que sí, tienen razón, así que la persona que se dio cuenta, tiene razón, estaba seco, bien feo, pero bueno, también fui a otros lados que comí bien, estaba rico, en general, bastante bueno, bastante bien, tranquila, gente linda, amorosa, bueno, bien, cuando uno siempre se va abonado, por lo general, la pasa bien, distendido, muchos que ya me dijeron, bueno, yo soy de ahí, tengo agencia de turismo, lástima que no me avisaste si no te hacía recorrer, así que, bueno, les agradezco mucho, porque están en todos los detalles, los quiero, este besito es para ustedes, no me dejen sola.